En la tarde del sábado por toda la avenida central, se registró un accidente de tránsito que por fortuna no dejó heridos. Según testigo de los hechos, el conductor del vehículo color verde de placas BNY-900 envistió a la motocicleta de placas KGP-69C que se movilizaba en sentido sur-norte y luego se estrelló de forma aparatosa de frente con la camioneta gris de placas KKC-460 que iba de sur a norte. Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones del hecho. De otra parte, a los pocos minutos de ocurrido este accidente, en la avenida central se registró otro en la calle 17 con carrera 14. El vehículo de placas BND-301, al parecer, omitió la señal de pare que hay sobre la carrera 14 y golpeó a la motocicleta de placas UUF-83A que se desplazaba por la calle 17.